David Pascual. DJ. Gamer. Sensation. En el 2002 sale la venta en Europa Ico, en el 2006 Shadow of the Colossus, y ahora por fin lo hace The Last Guardian, tres aventuras extraordinarias de fumito ueda. Estas siempre se han caracterizado por sus historias originales, por su minimalismo, por situarnos en medio de una aventura casi sin darnos explicación alguna, por sus puzles y situaciones desafiantes, y por conseguir que empaticemos rápidamente con sus protagonistas. Pensado a priori para PlayStation 3, el desarrollo de The Last Guardian se dilató tanto en el tiempo que finalmente se ha presentado en PlayStation 4. Aunque su historia no guarda relación con ninguna de las anteriores propuestas, si no jugaste a Ico o Shadow of the Colossus, dos juegos emblemáticos y excelentes de la época de PlayStation 2, es posible que veas este juego algo lento, demasiado minimalista, raro. Si disfrutaste con uno o con ambos de los juegos anteriores, The Last Guardian es todo lo que esperas, un juego que roza el excelente, una aventura de las que emociona, de las que te engancha, de las que hace mucho que no se veían. El juego arranca con un chico con unos tatuajes extraños que despierta cerca de una criatura comehombres herida. Así, de golpe, se nos presenta esta aventura en la que lo importante no es solo volver a casa, sino todo el viaje que hacemos, creando y potenciando un fuerte vínculo entre el chico y el monstruo, Trico en este caso, el gran protagonista del juego. Como si de una macromascota se tratara, humano y bestia van entendiéndose, ayudándose mutuamente. Podemos darle de comer, acariciarlo, pedir que avance, que salte ciertas distancias, que se ponga de pie para elevarnos a ciertos lugares, que ataque. Por su parte, en el pequeño joven, es sobre el que recaen los momentos plataformeros, saltos, activación de mecanismos, movimiento de objetos, etc. Así se configura esta aventura en la que ambos compañeros a la fuerza acaban siendo imprescindibles uno para el otro, y mucho más que amigos. Los movimientos que presenta Trico y su evolución en el juego son una de las principales atracciones de esta propuesta, con acciones que muestran reacciones que podríamos ver, por ejemplo, en un cachorro de perro. La primera vez que chapotea con el agua, hacernos caso cuando le llamamos o pasar de nosotros, ayudarnos o, principalmente, estar pendiente de nosotros. Todas las animaciones que presentan a ambos personajes siguen las pautas de los anteriores dos juegos, aunque esta vez hay ligeras diferencias y los peros más problemáticos del juego. Por un lado, tenemos un control muy sencillo, en el que Círculo nos permite coger objetos, activar palancas y acariciar a Trico. Con triángulos saltamos, con X nos soltamos y con R1 damos órdenes a Trico. Botones muy básicos, pero que muchas veces se nos muestra demasiadas veces en pantalla, recordándosenos incluso cuando tenemos aventura ya avanzada. El problema está en que muchas veces esta disposición de controles nos hará que nos caigamos cuando no queremos, que no nos cojamos de forma correcta a Trico, o que nos cueste demasiado llegar al lomo, cuello o cabeza del mismo. Problemas a los que nos acabamos acostumbrando y que al final ya aprenderemos a solucionar, aunque esto no impide que caigamos al vacío en situaciones que no queremos. El segundo y principal problema que presenta The Last Guardian es el uso de la cámara en lugares estrechos, principalmente cuando Trico está en ellos, estemos o no encima de él. Se nos pretende mostrar siempre el mejor punto de vista, y no en todos los lugares, la cámara puede rotar 360 grados. Es en lugares con poco espacio donde a veces no vemos dónde estamos, teniendo que recolocar manualmente la cámara o moviéndonos para tener un mejor punto de vista. En la mayoría de ocasiones se soluciona con un leve toque de stick, pero no deja de ser molesto en ocasiones. A pesar de que se parte de un juego cuyo desarrollo empezó en PlayStation 3, el conjunto en sí es bastante bueno en lo visual, con una especial dedicación en la representación de ambos personajes y al enorme entorno que vamos descubriendo y que se presenta sin carga alguna. Algunas texturas parecen algo antiguas, pero casan bien con la imitación y el diseño artístico que destila esta producción. Queda lejos de ser un portento gráfico a la altura de producciones como Uncharted 4, por ejemplo, pero recordemos que ninguno de los juegos de Fumito Ueda ha buscado nunca destacar especialmente en este aspecto. Pero su atmósfera y sus propuestas de diseño asombran en multitud de ocasiones. Más de 10 horas de juego nos aguardan en The Last Guardian, una propuesta que gusta y mucho, por su sencillez, por su belleza, por su magnetismo, por el carisma de Trico y por su jugabilidad. La espera ha valido la pena, estamos dando un juego que se convierte en uno de los exitazos exclusivos de PlayStation 4, a pesar de que no llegue a ser perfecto. A favor toma muchos elementos de Ico y de Shadow of the Colossus, el vínculo con Trico, las situaciones a resolver, y la ambientación, la historia, la jugabilidad. En contra, la disposición poco práctica de los controles, problemas con la cámara en lugares estrechos, a veces cuesta agarrarnos a Trico, y su aspecto gráfico recuerda a veces que se gestó en PlayStation 3.